Los sentidos de al niño como en ti que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas ¿Dónde hemos ido a buscar la luz? ¿Dónde he ido a buscar que me animen al tarot? ¿He ido al alidente? ¡Ay, que me va a llenar! No, ¿cierto? Buscamos al Señor Él es el que nos anima Me dice, no tengas miedo, vamos Yo estoy contigo siempre Yo soy el camino, sígueme ¿Cómo no va a haber? Ah, ánimo Ese ánimo verdadero del Señor Y veamos, ya pasamos de primera y tercera adolescencia a segunda adolescencia 3.3 El Señor es fiel Él los hará firmes y los preservará del enemigo Palabra de Dios El Señor es fiel El Señor es fiel Él los hará firmes y los preservará del maligno de Satanás Hermanos queridos Él es el único que lo venció, nadie más Satanás quiere que tú te pongas a hablar con él A luchar porque sabe que te va a vencer Entonces no hay que dialogar hermanos queridos con él Sino que sencillamente el mal Ahí a los pies del Señor El Señor vive conmigo Y tú no tienes nada que hacer Porque Él es fiel Él me lo ha prometido Por lo tanto le creo ¿Ya? Y dice, Él les hará firmes El Señor me hace firmes Sí ¿Por qué frente a tantos problemas tú no dudas? ¿Por qué frente a tantas enfermedades tú sigues ahí alegre en el Señor? Porque yo le creo Porque yo sé que esto va a pasar Yo sé que Él venció la muerte Y sé que está conmigo y Él me reconforta Entonces hermanito Creo que eso es lo primero Creerle Te pregunta Un día un placer El padre dijo ¿Ustedes creen en el Señor? Pero como padres Si estamos aquí Bueno ¿Creen en Él? Sí Y dijimos Bueno Ahora levante la mano El que le cree Una cosa es creer en Él Que es fácil Pero lo otro es creerle lo que Él nos dice Y ahí está toda la verdad Creemos Él es fiel Si Él me dice que no tenga miedo porque Él está a mi lado Yo sé que está a mi lado Yo sé que me va a proteger Ya lo hemos visto Yo les dije Todo esta manito O sea yo debería estar hospitalizada Quebrar No sé Una quince Si se demora más un poquito Se demora más Perfecto ¿Por qué? Porque uno ya tiene quince Dieciséis Dieciocho Veinte Años ¿Cierto? Pero ahí está la mano protectora Y Él ha dicho Preocúpense de mis cosas Que yo me voy a preocupar de las tuyas Y yo le creo Y no tiene por qué no pasarme Ni a mí Ni a ti Lo que le pasa a todos Pero tú ves la mano protectora Ahí En eso que te pasó Aquí está la mano protectora Todo el mundo se cae Ya Él ¿Qué hizo conmigo? Lo único que sé Cuando yo iba a Holanda Dije Señor Nada más Y después me paré y la mano Punto Hermano Eso es la promesa del Señor Así que Hoy día quedémonos con esa pregunta ¿Realmente le creo al Señor? Dios está aquí Dios está aquí Yo puedo sentir su gran amor Yo sé que Dios está aquí Yo puedo sentir su bendición Yo sé que Dios está aquí Y entonces Él ya no Dios está aquí Dios está aquí Yo puedo sentir su gran amor Yo sé que Dios está aquí Yo puedo sentir su bendición Yo sé que Dios está aquí Yo sé que Dios está aquí Yo sé que Dios está aquí Yo sé que Dios está aquí